Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Estamos en un nuevo Space de Voz Media. Saludo a mis compañeros y saludo a nuestro invitado, que es Guillermo Laferriere, está con nosotros también, Orlando Vendaño y Vanessa Vallejo. Vamos a hablar con Guillermo sobre la situación actual de la guerra en Gaza. Ustedes saben que tenemos información todos los días, hay ultimátums que se envían desde distintas fuentes. Así que por eso pusimos este nombre, pensando si de alguna manera se está acercando el final de la guerra. Tenemos unas cuantas preguntas sobre frentes abiertos en el norte, en el sur, la situación en Egipto, el conflicto en Yemen. Tenemos un montón de cosas para preguntarle a Guillermo. Antes que nada quería avisarles a los que nos están escuchando y recomienden este podcast porque lo vamos a volver a subir, el tema es muy interesante y lo van a tener mañana en nuestras redes. Así que suscríbanse para seguir escuchándonos. Bueno, estamos con Guillermo Laferriere. Guillermo, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos. Escucho, tratando de saber qué está pasando. Bueno, pregúntele a alguien que sepa. Claro, vamos a llamar a alguien que sepa. Vamos a llamar a alguien que sepa. Les quiero decir a todo esto que si se quedan al final de Space, vamos a recomendar. Guillermo acaba de publicar su primera novela. Se llama Justicia Tardía. Es una novela de espías, de sicarios. Tiene lugar en muchas partes del mundo. Y tiene una trama súper interesante que se las vamos a contar hacia el final. La novela se llama Justicia Tardía. La tienen disponible en Amazon y la pueden buscar en las redes de Guillermo si la quieren comprarla. Súper recomiendo. Ahora sí, Guillermo. A ver. Vos publicaste hace poco que la guerra ya está muy avanzada. Y estamos hace muchos días viendo que se nos dice es inminente el asalto a Rafa. Es inminente el asalto a Rafa. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hace que esta ofensiva no termine de corporizarse? Bueno, lo primero que tenemos que empezar a entender para cuando nos aproximamos a análisis de cualquier guerra. De cualquier guerra. Es a tener en cuenta que la misma es siempre una herramienta de la política. ¿Está claro? Entonces, esa herramienta de la política que es la acción de la guerra y dentro de ella la violencia que necesariamente se lleva adelante por las fuerzas militares que se enfrentan, responde al interés de la política. ¿Está claro eso? Entonces, siempre teniendo eso en cuenta, lo que está sucediendo hoy, a mi juicio, en la parte sur de la franja del Gaza, son más que nada dos cosas que están superponiéndose, todas por imposición de la política. ¿Está claro? Por imposición de la política. Primero, que el gobierno de Jerusalén quiere que la mayor cantidad posible de civiles abandonen Rafa. ¿Está claro? Digamos que Rafa es el último lugar importante previo a la frontera que tiene Gaza hacia el sudoeste con Egipto. ¿Qué quieren? Que abandonen para disminuir el daño colateral, que es inherente a toda guerra. No existen las guerras quirúrgicas, son cuentitos que venden por ahí. No existe eso para ninguna fuerza militar. Eso por un lado. Y por el otro lado, es que me parece, y esto es una especulación mía, que el gobierno de Israel ha tratado de evidenciar su disposición para llegar a un acuerdo por lo que queda de los rehenes, ¿no es cierto? Y evidenciar, insisto, que es impracticable eso, dado la posición de jamás, y decimos jamás, por no decir la yihad islámica, el Estado islámico y otro grupuco que andan por ahí dando vuelta, que saben que donde cedan estos rehenes se les acaba a ellos toda posibilidad de seguir operando ahí. Entonces, dicho esto, creo que hay consideraciones de orden política que son las que están demorando las operaciones. Pero la operación en sí estaría, digamos, factible, viable. No hay ningún impedimento, decís, de orden bélico, para que termine de avanzar Israel sobre esta bastión que quedaría de jamás. Para nada, porque, no sé si lo dijimos en un space con ustedes hace unas semanas atrás, pero jamás e Irán se mandaron, como se dice en Argentina, una gran macana con el desastre que hicieron el pasado 7 de octubre. Porque ellos, insisto, porque este es un punto muy importante y que es la base sobre la cual muchos en Occidente, y aún hoy, siguen esperando o pensando que esta guerra se iba a ir de manos y que todos los países árabes se iban a coaligar para como, tipo, en el Yom Kippur del 73, atacar a Israel por todos lados. Y nunca sucedió eso, porque Israel midió su empeñamiento en Gaza, no se echó, suelo decir, como un elefante en un bazar de una manera abrumadora, sin ton ni son, sino que midió las operaciones, hizo una serie de cuestiones militares para poder hacerlo, y al mismo tiempo eso le dio flexibilidad para atender algo que vos mencionaste al principio, que son los distintos frentes que están sucediendo y que tienen otra intensidad, que son el frente de la frontera norte de Israel con el sur del Líbano, el frente que da a las alturas del Golán y a Zasiria, la situación en la Cisjordania, y por último, aunque es menos notorio, lo que sucede en Yemen, ¿no es cierto? Entonces, todo eso Israel lo ha logrado contener, tiene absoluta libertad de acción para operarlo, y está ante una oportunidad enorme, muy escasa en la historia militar, de poder derrotar a fuerzas terroristas. Y si me das un minuto, te digo por qué. Todos los minutos. Ok, porque la única experiencia histórica en el siglo XX exitosa de vencer a una fuerza contrainsurgente importante ha sido la de los británicos en Malasia entre fines de los 50 y principios de los 60. Es la única que hay. Todas las otras que hubo, todas, todas, todas las experiencias, la francesa, la de Estados Unidos en Vietnam o Indochina en su momento, lo del desastre de Afganistán por parte de Estados Unidos, eso recordar, el otro desastre de la intervención, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de cuidar las fronteras exterior, este, de otros países y todo ese tipo de cosas. La invasión de Estados Unidos a Irak en el 2003 fue otro desastre en guerra contrainsurgente. Todo, ni hablar de Libia y todo eso. El único ejemplo que hay fue el de Reino Unido en Malasia. ¿Por qué? Porque hicieron como hizo Israel en Gaza. Los rebeldes malayos cometieron el error de encerrarse en un espacio que fuera posible por las fuerzas militares enemigas de ser cercado. Normalmente toda fuerza guerrillera contrainsurgente, la que sea, busca pegar y huir hacia un terreno donde no lo puedan encontrar, o sea, muy difícil de hacerlo. Era lo que pasaba en Afganistán, lo que pasaba en gran parte de Irak durante los tiempos que tuvieron los Estados Unidos ahí y los británicos también. Era imposible encontrarlos y por eso todavía siguen las actividades ahí. En cambio en esto, fueron tan torpes, pensaban que los israelíes iban a hacer cualquier estupidez, porque es el término que tengo, que pensaron que los iban a embarrar metiéndose ellos en Gaza. Y quedaron cercados, porque de entrada Israel cercó Gaza, luego partió Gaza en dos partes, limpió todas las costas de la presencia enemiga, los aisló, posibilitó la comunicación norte-sur en la zona de Gaza, y después, como si fuera un damero, los fue eliminando o capturando trozo por trozo, hasta que llegamos a Rafa. Guillermo, tú acabas de mencionar que desde el principio de la guerra hubo esta especie de expectativa de que el conflicto escalara, y de que se volviera un conflicto regional importante. No obstante, al punto de hoy, más allá del involucramiento de Yemen, más allá de ciertos escaramuzos, no ha ocurrido eso. Tú has porcentrado que eso no va a ocurrir. Inevitablemente es así. O sea, más allá de lo que ocurre en Rafa, más allá, eso no va a ocurrir. La posibilidad de que escale no está. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero eso, a ver, ¿sabes a qué me parece a mí a qué respondía? Me responde no a la situación que se vivía real, militar y geopolítica de Israel, sino a la lectura interna del gobierno desastroso de Biden y de los gobiernos desastrosos de Europa Occidental que están inundados, inundados por masas de gente que aplaude y apoya a lo peor del islamismo, a lo peor del islamismo. Entonces tienen miedo en Europa de levantamientos que no puedan controlar. Y en el Partido Demócrata, en este Partido Demócrata de la gestión de Biden y desde hace muchos años, tienen sectores que son directamente radicalizados y apoyan lo peor del terrorismo islámico. Esa es la realidad. Entonces, perdón, y el temor que han tenido es que, perdón, y el temor que han tenido es, insisto, no tanto que se les fuera la mano a Israel y que no pudiera controlar la escalada, administrar la escalada en términos estratégicos, sino que les generara problemas internos a ellos. Ese es el tema a mi juicio. No en otro. Recordemos que Biden abandonó la región hace rato. Hace rato. Bueno, de hecho está haciendo todo tipo de propuestas delirantes, un día una y otro día la otra. Quería volver sobre el tema específico de Rafa, porque hay muchas versiones respecto de qué es lo que quiere o no quiere o permite o se atreve a hacer Egipto con la gente que podría salir por Rafa. ¿Cómo ves esa situación? En algún momento se habló de tensiones entre Egipto e Israel. No sé si eso es de la boca para afuera, si hay algún tipo de acuerdo. Y cuál es la situación real, porque toda la narrativa de la prensa pro jamás tiene que ver con este cerco en el cual están diciendo que la gente no se puede ir. Bueno, lo que pasa es que gran parte, es lamentable decir, pero gran parte de la prensa occidental está cooptada por las versiones de jamás, lo que jamás te dice cuánta gente ha muerto, todo te lo dice el terrorismo, como si vos vivieras en España y tu fuente de información de lo que pasaba en los 80 es la ETA. Entonces, a mí me parece un poco que explica eso. Ahora bien, muchos medios, inclusive aquí en Argentina, dijeron cosas como que Egipto estaba preparándose militarmente para intervenir en Gaza. Son los mismos medios que decían que Erdogan desde Turquía iba a mandar fuerzas militares a intervenir en Gaza. Acá, en la Argentina, no conocen la geografía ni conocen de geopolítica. Egipto tiene dos graves problemas en el Sinaí. Primero, que está la franja del Gaza, que se la tiraron ahí de acuerdo a los cuerdos con Israel y bueno, dijeron háganse cargo de ese tema y ya está. Pero segundo, que jamás es parte de la bandad musulmana, son archienemigos del gobierno de Sisi en Cairo. Recuerdo que Sisi es el presidente de Egipto, no el de México, por las dudas, para el señor Biden. Muy generoso el aporte. No, sí, no, digo por el tema, porque yo tengo mucho respeto por las personas mayores. Hoy estoy entrando también en las edades más avanzadas y pido ese respeto. Pero voy a esto, jamás es parte de la hermandad musulmana, olvídense por ese lado. Segunda cuestión, desde hace más de 15 años, en el Sinaí, que todos tenemos una idea del Sinaí como un gigantesco desierto, y es un desierto, pero no es un desierto llano. A la medida que uno se aproxima hacia, digamos, la parte más oriental de la península, el terreno es muy escabroso, tiene lugares donde esconderse, en ese sentido es muy parecido a la frontera hasta Afganistán y Pakistán. Allí operan entre 10 y 15 grupos terroristas islámicos de toda la haya, inclusive el Estado Islámico está operando ahí. Nunca el ejército de Egipto pudo tener capacidad para liquidarlos a estos tipos, disculpen el término, ¿no? Para terminar con ellos no ha tenido capacidad, sea por falta de adiestramiento, por medios no creo, no sé lo que sea, no han podido. Y cuando me dicen esto de que pueden llegar a intervenir, Egipto antes de ayer, en la conferencia de Múnich, su canciller, su ministro de Relaciones Exteriores, dijo, confirmó que están construyendo una buffer zone, un muro, más hacia el oeste de la frontera con Gaza, para impedir que los gazatíes se le vayan a Egipto, porque no los pueden controlar, porque no los pueden controlar. Y dijo que si fuera necesario, Egipto brindará asistencia humanitaria entre la frontera de Gaza y esa nueva buffer que han construido. Egipto no se va a meter a una guerra con Israel por esto, no se va a meter a una guerra con Israel por esto, como tampoco Turquía. Bueno, que fue otra de las versiones. Te consulto un poco cómo está la situación en el norte. Estamos recibiendo todo tipo de informaciones, y de alguna manera parece como ese antiguo intercambio que había de hostilidades, pero no muy profundas, con Gaza pareciera que está en el Líbano. Realmente no tenemos como muy clara cuál es la situación ni hasta dónde están dispuestos a ayudar a Hamas o por lo menos a meterse. Mirá, eso ha estado dando vueltas y ha habido cruces de hace varias semanas de comunicaciones porque hubo inclusive un famoso tuit de las fuerzas Qud que son los que detentan realmente el poder, eso es una parte importante de la guardia. En Irán hay que entender esto. En Irán es un país como la Argentina de loco. Irán tiene dos fuerzas armadas. Tiene las fuerzas armadas regulares que son parias, y después tiene la Guardia Revolucionaria, dentro de la Guardia Revolucionaria que replica todos los servicios de las fuerzas armadas. Tiene las fuerzas Qud, que es la elite de ellos, y de donde salen también todas las capacidades iraníes para exportar terrorismo. Bueno, hubo un tuit de ellos diciendo que habían participado con Hamas en todas las acciones del 7 de octubre y todo ese tipo de cosas que después trataron de disimular. Yo no tengo dudas, no tengo pruebas, no tengo dudas que Irán ha estado atrás de todo esto. No tengo dudas de eso, porque todo lo que es el sur del Líbano, todo lo que es Siria, todo lo que es Yemen es territorio donde opera Irán a través de sus proxys. Ahora bien, lo natural militarmente, una vez que la campaña militar en Gaza termine, desde el punto de vista militar, no el político, al político voy a ir después, desde el punto de vista militar, luego de terminar Gaza, y eso significa consolidar todo, hacer la transición de una seguridad militar a una seguridad civil, que son dos cosas totalmente diferentes, lo lógico es que Israel haga una operación militar sobre el Líbano, no para destruir a todos los terroristas de Hezbollah como en Gaza, porque es otra zona, es otro espacio, pero sí para empujarlos al norte, cuanto al norte lo que sea necesario para dar seguridad a los colonos judíos en la parte norte del país. Ahora bien, dicho esto, desde el punto de vista militar, volvemos al tema de la política, y ahí no lo sé, yo no sé si Netanyahu tiene la posibilidad de sobrevida luego de Gaza, no lo sé, sinceramente no lo sé, porque para terminarlo de Gaza, e iniciar luego una operación militar sobre el Líbano, se necesita este respaldo político, hay mucha gente en Israel que me dice que sí, que toda la gente piensa que hay que hacer eso, hay otros que ponen en duda, así que eso no lo sé. Sí creo, sí creo, estoy convencido de que se la ven venir por algún modo los tipos de Hezbollah, porque hay mucha información del repliegue de gran parte de las estructuras de mando de Hezbollah, tanto de Líbano y de Siria, básicamente, y ahí termino con esto, porque de manera absolutamente impune, impune me refiero a que no tienen ningún tipo de inconveniente para hacerlo, la fuerza aérea israelí golpea prácticamente a diario los blancos en Siria y en Líbano, que consideran en serio sin problema, y yo les recuerdo a todos que en Siria están fuerzas armadas rusas, está claro lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? No, no nos quedaba tan claro, sí, por supuesto, Guillermo, hablando de esto, hubo operaciones también sobre distintas lugares de energía iraní que habrían sido bombardeados, lo estoy usando todo en potencial, por Israel, ¿esto se confirmó, no se confirmó? No lo vamos a saber nunca, a ver, hace rato que muchos ingenieros que están en los planes nucleares de Irán, tropiezan en una escalera, se caen, se caen no solamente en Irán, se caen en algunos lugares de Europa, tienen problemas con, ¿se acuerdan cuando voló en Beirut un depósito con fertilizantes y otro tipo de cosas? Hay cosas que pasan y que nunca nos vamos a enterar quién fue, es muy probable que, a ver, si hay alguien en el planeta Tierra que tiene el primer interés y que es la garantía para Occidente de que los dementes ayatolas no tengan un arma nuclear, ese alguien está en Jerusalén, no está en Washington, no está en Bruselas, no está en ninguno de esos lugares, si alguien va a detener a Irán, es Israel, y si hay alguien que eso lo tiene seguro también, es Irán, por lo cual uno puede ver también, y yendo a lo que me habían preguntado antes, que la escalada no iba a darse, no iba a darse, porque Irán se iba a tratar de mantener atrás todo lo posible. Está bien, pero volviendo a la situación en la que estás hablando de Siria, bueno, vayamos a Yemen, o sea, ¿cuán afectados están como para seguir escalando o no? ¿cuánto Irán se puede comprometer a esta altura? A ver, yo voy a decir algo que está absolutamente contrario a lo que todos creen, Irán no es una potencia militar, Irán no es una potencia militar en condiciones de operar contra Israel, debo ser el único en Argentina que ha escrito en detalle cómo podría ser una guerra abierta entre Irán e Israel, es muy sencillo eso, es agarrar un mapa, es agarrar la información que hay disponible sobre capacidades estratégicas y se van a dar cuenta. Irán no tiene forma de impedir que Israel ataque decisivamente y destroce Terán en menos de una hora, no lo puede evitar. Cuando te dicen que Hezbollah puede lanzar miles de misiles sobre territorio de Israel y hacer un desastre, donde haga eso Irán desaparece en una hora y media, pero literalmente desaparece en una hora y media, eso lo saben los iraníes, ellos, está bien, oran a la Meca, pero no tienen ganas de ir a conocer a las vírgenes que los están esperando todavía allá, ¿está claro? Entonces quieren ejercer el poder, entonces van a seguir buscando cómo afectar a Israel, no solamente a Israel, a Israel, a Emiratos Árabes Unidos, a Egipto, a Arabia Saudita, a todos los de la región, para tratar de imponerse, pero van a tratar de ir alargando esto porque no tienen capacidad de detener a Israel, más allá de las acciones de terroristas y ese tipo de cuestiones. Guillermo, hablando de Hamas, la operación en Rafá y lo que ha avanzado hasta ahora a Israel, ¿qué garantiza con respecto a la existencia de Hamas? ¿Su desaparición? Entiendo que no, porque además el liderazgo de Hamas ni siquiera está en Gaza, pero ¿qué garantía puede obtener Israel luego de estas operaciones? Hoy escribí, creo que fue hoy ya, donde hice una suerte de despejo con la caída del régimen nazi o del imperio japonés después de la Segunda Guerra Mundial. Uno, se podía destruir a las fuerzas militares alemanas que servían al régimen nazi, pero no se puede matar la idea, es decir, siempre va a aparecer alguien que pueda levantar ese tipo de ideas y llevarlas adelante. Pero lo que yo voy con ese espejo de Alemania y de Japón y con todas las diferencias culturales que me digan con respecto a las naciones árabes, lo que sea, es que hay prueba evidente que hay factibilidad de, con determinado tipo de política, hacer un esfuerzo de largo plazo que cambie de raíz conductas masivas de gran parte de una población. Y estoy, no estoy hablando de un experimento, estoy diciendo que la Alemania que surge después de la Segunda Guerra Mundial no fue una Alemania nazi. Que tengan grupos neonazis, que tengan ese tipo de cosas, es algo que también aparece en Estados Unidos, aparece en España y en toda Europa y en la propia Rusia. Pero lo que no quiere decir es que no pueda cambiarse el curso de las cosas. Eso lleva de mucho tiempo. Creo que eso también requiere, no esta autoridad palestina que no tiene ni siquiera capacidad para evitar que entre los palestinos se maten entre sí, ni hablar del nivel de corrupción que tienen. No sé, tiene que haber alguna otra forma donde intervengan otras naciones árabes amigas de Israel, fondos que sean realmente invertidos en desarrollo y educación, y no en construir túneles y conseguir armas para jamás. Tiene que haber formas y esta es una gran oportunidad que Israel está consiguiendo. Obviamente, entonces, ¿qué es lo que puede conseguir? Y termino, es sacar a los terroristas de Gaza y tener la oportunidad de barajar y dar de nuevo. Eso vendría a ser. Guillermo, ahorita que hablas de lo de las ideas y también ya que mencionaste lo de la parte política, quiero ir un poco más allá sobre eso, porque si bien yo creo que para tal vez la mayoría de las personas que están más o menos informadas, lo que tú decías sobre, digamos, la tremenda victoria en términos de, digamos, de números y de capacidad que ha tenido Israel es más o menos, yo diría que evidente para cualquiera que más o menos esté informado. En términos de política, en términos de cuál es el triunfo o cuál es el objetivo de una guerra, y en términos de lo que tú decías de que una guerra en realidad es el reflejo de una cuestión política. Cuando uno ve lo que está pasando acá en Estados Unidos con un Biden, como decía ahora Karina, delirando a veces sobre cosas de Israel y de lo que está pasando en Gaza, y cuando uno ve, digamos, ese auge de políticos directamente en contra de Israel y sobre las ideas, ¿cuál es el triunfo en materia política de esta guerra cuando cuando hay tanta gente que parece ponerse del lado incluso de terroristas? Es que Vanessa, ¿cómo estás? No tiene opción Israel. ¿Cuál? A ver, yo te pongo el tema este. El ministro, el primer ministro de Netanyahu dijo que tenía, él dice que son tres objetivos para esta guerra, y yo creo que en realidad son dos y uno es la consecuencia. Uno es la destrucción de los terroristas, ¿no es cierto? El segundo, la liberación de los rehenes, y el tercero, él dice, un nuevo estado de seguridad en esa zona para Israel. ¿Ok? Bueno, los dos primeros, el tema de destruir a los terroristas y liberar a los rehenes es muy problemático de hacer en una operación militar convencional. Eso lo hemos hablado en alguna oportunidad hace varias semanas atrás. Es muy complejo de poder llevar adelante y de hecho así le ha pasado a Israel. Ahora bien, con lo que vos decís, ¿cómo se conseguiría, no es cierto? ¿Cómo conviviría Israel con una situación en la cual logra eliminar a los terroristas en Gaza y tenga que generar un gobierno de transición y todo ese periodo de tiempo para, perdón, recomponer la situación ahí? Y bueno, tendrá que asumirlo Israel con sus vecinos, con los que pueda acordar y olvidarse de que desde Estados Unidos, con esta administración o de la Europa esta tan progresista que tenemos dando vuelta, vaya a tener apoyos. No lo va a tener. Entonces yo creo que Israel en eso es consciente de que están solos, como siempre han estado, ante esta situación. El resto del mundo no se preocupa por el tema de Israel y su seguridad. Entonces los únicos que pueden hacerlo son ellos pagando el costo que tengan que pagar. Eso me parece a mí, Vanessa, pero no van a poder conseguir un apoyo de Occidente, por lo menos con este tipo de administración. Ahí, como bien te preguntaba Vanessa, hay una cosa medio esquizofrénica, porque de alguna manera una cosa son los dichos en el Consejo de Seguridad, estoy hablando siempre de la administración americana, y otra cosa son los acercamientos, como bien vimos, a la autoridad palestina, o los dichos de la administración respecto de ir ahora, en este momento, en pleno conflicto, a la solución de los Estados sin tener nadie en claro de qué tipo de fronteras, con qué tipo de autoridad y bajo qué concepto se podría establecer esa opción. Digo, hay una cosa medio que va y viene, muy difícil de entender. Te estaría pidiendo a vos que hagas magia, digamos, para hacer esa interpretación, y también, digamos, lo charlo tanto con Orlando como con Vanessa, ¿no? Estamos hablando de una cosa que es prácticamente, digamos, sinceramente hacer futurología. Ahora bien, y se los pongo sobre la mesa a vos, a Orlando y a Vanessa, con los dichos, con los últimos dichos de Trump, y con una eventual victoria de Trump. Esto podría, digamos, cambiar y tener una cosa un poco más venturosa, para que se llegue a una solución como la que vos estabas diciendo, similar a lo que ocurrió con la Alemania post-nazi. Pero te lo pregunto a vos, Guillermo, y también para qué opinan Orlando y Vanessa, ¿no? Porque es como un poco, no sé, estamos adivinando, un poco especulando. Mirá, yo creo, rápidamente, yo creo que toda esta gira de Blinken hoy en, con la autoridad palestina, para decirle que les puede dar fondos para que ellos se hagan cargo de Gaza, el día de mañana, vos te imaginás, la actual autoridad palestina haciéndose cargo de una Gaza, en la cual nunca fue respetado. Tuvieron que limpiarle las comisuras cuando escucharon medios y fondos. Pero claro, pero ya está, pero eran peor que algunos políticos argentinos, no te imaginás, pero, este, lo que, yo creo que ese discurso de Blinken, este, el del, el señor senilo, este, Biden, y todo ese terror hacia su político público interno, no les, este, saben perfectamente que lo que están diciendo es una burrada, porque no es que están sentados, este, leyendo un diario y ver qué pasa, tienen acceso a información de primer nivel, de primer nivel, saben que eso que dicen es imposible, lo que tratan es de ganar tiempo, basta que lleguen las elecciones, o de que esto pase de alguna manera, y no tengan levantamientos en Europa, no, yo no, no les doy, este, importancia para nada, y si creo, cierro, que, este, que Trump, este, este tema, lo, no es que lo va a solucionar un minuto, pero yo creo que, este, ni de ninguna manera va a, este, apoyar nada que sea, este, con, de algo favorable a los terroristas palestinos, ni mucho menos, no, no, eso es imposible. Sí, creo que en la, en la primera, administración de Trump, la, el apoyo, del expresidente, al Estado de Israel, además, eh, en sintonía con la voluntad de Netanyahu, de, de, organizar el mundo árabe en contra de Irán, pues, quedó clarísimo, probable que intente algo, algo, pues, similar, sin, sin involucrarse tanto, al menos militarmente. Guillermo, eh, quería, quería preguntarte, eh, también, con respecto al ánimo interno de Estados Unidos, porque al principio de la guerra vimos un, un, un apoyo, creo que, eh, incuestionable del presidente Biden, a, a Israel, ¿no? Y, y a Netanyahu en particularmente. Ese apoyo se ha ido degradando, yo creo que, amén de, de las encuestas y del ánimo electoral. El, el votante demócrata de izquierda, no está con Israel, eh, hoy por hoy. ¿Cuánto? Yo creo que es, es insistir con esto, pero, pero, pero preocupa muchísimo, y es lo que preguntaba, Vane, ¿cuánto puede seguir condicionando esto, eh, al mundo, no? La, el aumento de este rechazo a, a Israel, eh, ¿cuánto puede condicionar Europa? ¿Cuánto puede condicionar Estados Unidos en los próximos años? Bueno, de hecho, lo está condicionando ya de, de hace bastante, porque cuando empezaron con, con, toda la historia esta, de los acuerdos con, Terán, para el desarrollo, la toalla, y hasta último momento, están buscando, cómo reflotar eso, autoengañándose, de que los ayatolas, no quieren un arma nuclear, y que solo quieren tener acceso a una energía, más barata, bueno, diagnosticar cuánto puede durar, es un desastre, este, es un perder o desastre, pero no, no, no solamente eso, este, este gobierno de Estados Unidos, un gobierno tremendamente débil, en términos estratégicos, al que nadie, en el mundo, le cree nada, tiene cero de credibilidad, estratégica, les recuerdo que Biden dijo que iba, este, a terminar derrotando a Rusia, y cambiar el régimen en Moscú, Guillermo, se nos está cortando un poquito, fíjate, revisá la conexión, o acercate un lugar, también dijo que iba, a romper con el tema de, este, la ambigüedad estratégica, hola, ahí parece estar, hola, ¿me escuchás? Sí, mejor, ok, no, lo que decía es que, ese mismo Biden dijo, este, que iba a ir a pelear por Taiwán, saliendo de su ambigüedad estratégica, de décadas de Estados Unidos, y después, en una conferencia en San Francisco, arregló con, este, con sí, porque, está sobre extendido, nadie le cree, y con este tema, pasa exactamente lo mismo, pasa exactamente lo mismo, es un desastre, ni hablar, del problema que están teniendo, los Estados Unidos, con millones de inmigrantes, que entran alegremente al país, con un estado que se revela, un estado como Texas, que se revela al gobierno federal, para cuidar a sus propios ciudadanos, es un caos Estados Unidos, tengo que hablar del fentanilo, tengo que hablar de los desastres, de infraestructura, tengo que hablar de, las personas como Casio Cortés, y todo ese tipo de gente, es una locura lo que pasa en Estados Unidos. Un poco con lo que preguntaba ahora Karina, de Trump, y luego, te pregunto Guillermo, ya una cuestión más global, sobre lo que decía Karina, a mí me parece, que, lo que mencionaba Guillermo, de que Israel, no tiene otra opción, más que, ir de frente, sin importar lo que digan los demás, creo que eso es, bastante importante, de entender, y creo que es lo que le da la victoria a Israel, porque donde Israel se quedara, a esperar a que los demás, le den permiso, pues definitivamente, no podría hacer absolutamente nada, en ese sentido, yo sí creo, y ahí contesto un poco, la pregunta de Karina, yo creo que, lo que está haciendo, en este momento, Estados Unidos, respecto a Israel, o digamos, las posturas, cada vez más extrañas, de Estados Unidos, o más delirantes, de Estados Unidos, respecto de Israel, perjudican más a Estados Unidos, que a Israel, porque como decía Guillermo, pues Israel va a seguir adelante, con lo que está haciendo, y en términos de, de guerra, y de números, y de lo que está pasando, en el terreno, es un éxito, en materia de, de eso, otra cosa es la opinión pública, pero sí afecta a Estados Unidos, un Estados Unidos, que está mostrando al mundo, que no es capaz, de mantener la palabra, que es débil, que no es capaz, de ayudar a los aliados, que no va a hacer nada, cuando pase, incluso una masacre, como la que ocurrió, en Israel, y por eso, yo sí creo, que la diferencia, con Trump, que no solo es que hace cosas, sino que además, tiene el poder, digamos, disuasorio, porque eso, eso también, es una cosa muy importante, cuando nada más, con la palabra, o con la simple amenaza, la gente, o puede prevenir, a la gente, de hacer cosas, en ese sentido, Guillermo, yo identifico una cosa, que claro, Israel es, digamos, muy valiente, y me parece a mí, muy, muy enfocado, claro, no hay otra solución, más que ignorar la opinión, y seguir adelante, con lo que hay que hacer, porque se tiene que hacer, lo que hay que hacer, pero si esto avanza, sí, y lo que vemos, es un montón de países, que cada vez, se vuelven más débiles, frente a los enemigos, de la libertad, por digamos, hacer una cosa simplista, de dos bandos, y estos países, incluyendo Estados Unidos, porque digamos, que no gane Trump, sino que sigue otra vez Biden, se vuelven cada vez, más débiles, que es lo que va a pasar, a nivel global, porque por ahora, si nos enfocamos solo, en Israel, y lo que pasa en Gaza, ok, tenemos el escenario, que estás planteando, que está muy bien, porque a Israel, no le importa la opinión pública, pero en unos años, con todo esto, que es lo que va a pasar, a nivel global, con unos países, tan débiles, y completamente, y digamos, el ejército, también minado, en materia, de este tipo de combates. Mira, te sumo, a lo que bien dijiste, Vanessa, el desastre, de la intervención, de Estados Unidos, en Yemen, para evitar, los daños, a la navegación, eso también, lo escribí, ya hace varias semanas, que eso iba a ser un fracaso, y sigue siendo un fracaso, esa es otra, otra pérdida, de credibilidad, impresionante, y qué va a pasar, este, lo que, lo que, lo que estamos, a mi juicio, este, padeciendo, son, salvo el interregno de, de, de Reagan, este, quizás, este Bush padre, en el, en el, en el 90, las administraciones norteamericanas, desde, Johnson, incluido, hacia adelante, con la excepción del interregno de, de Nixon, a mi juicio, con el tema de China, y, este, y el cierre de Vietnam, y todo eso, han sido un desastre, un desastre, un desastre, en, en el punto de, el uso de la fuerza militar, un desastre, en prever, cómo las cosas, iban a, a encaminarse, y, lo que me pasa, me parece a mí, es que Estados Unidos, ha perdido el rumbo, de, de lo que puede ofrecer, vos fijate, cuál es la agenda, que maneja Estados Unidos, este, hacia, hacia afuera, la agenda tiene que ver, con la seguridad, de, este, la seguridad de Estados Unidos, de esto, aquello, o con temas de, proteccionismo, este, proteccionismo económico, qué es lo que hace China, China, este, ofrece créditos, ofrece temas de desarrollo, no pregunta absolutamente nada, son dos regímenes totalmente distintos, y uno sabe, tiene claro dónde quiere estar, pero la agenda es totalmente diferente, dónde quedó esa alianza para el progreso, que hablaba en su momento, Kennedy, para la familia. Guillermo, perdón, que te interrumpa, pero, esa realidad, parece acentuarse cada vez más, entonces, en un mundo así, un mundo que cada vez, donde el mundo libre cada vez parece aislarse más, mientras los regímenes autoritarios, se, colabora muchísimo más, a propósito de, impulsar su agenda, y muestra de eso, es la presencia enorme, que tienen, países como Rusia, y China, no solamente, en África, sino en todo el continente americano, prácticamente, en las narices de Estados Unidos, y eso lo ha permitido, con plena conciencia, Estados Unidos, y parece que, independientemente, de si entra Trump, o continúa el partido demócrata, siendo lo más probable, lo primero, la intención sigue siendo la misma, y es aislarse cada vez más, ¿cómo puede sobrevivir Israel, en un mundo así? O sea, ¿puede sobrevivir, ante el, pues, el avance de los malos? Sí, yo, yo, a ver, yo creo que sí, yo creo que sí, porque, Israel, yo suelo hablar con algunos amigos, de la, de la comunidad, acá, en Argentina, y de Uruguay, que Israel tiene, es medio, en ese sentido, se parece, a la India, un día tienen que hablar, hablar de la India, Israel, y la relación estratégica vital, que tienen entre los dos países, vital, mucho más allá, de lo que se conoce, la India, ha sido siempre un país, que ha jugado, este, en las aguas, este, turbulentas, teniendo contactos, tanto para, digamos, el mundo socialista, en su momento, como el mundo capitalista, si se quiere, y a Israel, también ha tenido, esa, esa habilidad, Israel, no es, Israel es una potencia regional, India, también es una potencia regional, pero Israel, se comporta, como una gran potencia, las grandes potencias, son tres, Estados Unidos, China y Rusia, y la cuarta, va a ser la India, es decir, tiene actitudes, de gran potencia, en cuanto a su seguridad, y temas, que son estrictamente estratégicos, entonces, yo creo, perfectamente, que Israel, puede, en ese mundo, de un occidente debilitado, y decadente, en el sentido político, del mismo, sin horizontes, ni nada que ofrecer, encontrar la forma, de maniobrar, mantener su, su estilo de vida, y recrear otra cosa, de hecho, de hecho, Israel, viene recreando, otra cosa, en Medio Oriente, Medio Oriente, es otra cosa, hoy, Medio Oriente, es un lugar, donde empresas israelíes, y árabes, interactúan, en los campos de finanzas, tecnología, este, inclusive, de la defensa, de la inteligencia, el Medio Oriente, que estamos viviendo, no tiene nada que ver, con el que dejamos, en el 73, o sea, que yo creo, que tiene posibilidades, de hacerlo, un mundo totalmente, muy complejo, pero cuidado, no, que Estados Unidos, no siempre estuvo, del lado de Israel, no siempre estuvo, tan cerca, del lado de Israel, y también, Estados Unidos, presionó, sobre Israel, en algunos momentos, de la guerra, del Yom Kippur, para que no hiciera, determinadas cosas, y eso le causó, más baja, así que, cuidado con eso, de pensar, no lo estoy diciendo, como una, estoy diciendo, como un comentario mío, de pensar, que Estados Unidos, es un aliado, todo tiempo de Israel, yo creo que no lo es. Guillermo, te vuelvo al tema, Yemen, hay un informe, de hoy, en Gran Bretaña, que habla, de la posibilidad, de que ataquen, cables submarinos, de internet, los UTIs, y vos venís, describiendo, que, el tipo, de ataque, o el tipo, de represalia, que están teniendo, tanto, bueno, esa unidad de naciones, y específicamente, digamos, comandadas por Estados Unidos, es como un poco inútil, porque no han logrado, que, los UTIs, dejen de recibir, armamento, y demás, explicanos, cuál es la situación, quién los está proveyendo, y qué es lo que pasa, que, estamos hablando, de una milicia, que está, condenando, no sé, el 30% del comercio, internacional, realmente, si lo, si lo pensás, en los términos, en los que lo estamos describiendo, es como que, no se puede entender, y esto me parece, que va, a lo que decía Vanessa, de la credibilidad, de las grandes potencias, cuando se te, se te para, este, no sé, los UTIs, con lo que pueden, y te van ganando, la pulseada. Lo primero, que tenemos que pensar, es, que el territorio de Yemen, es un territorio grande, con grandes, muchos sectores, de gran escabrosidad, y donde, durante muchos años, Arabia Saudita, y Emiratos Árabes Unidos, con todo, el material, de altísima tecnología militar, que han tenido, han fracasado, constantemente, en sus combates, contra los UTIs. Entonces, cuidado con eso, porque, Yemen, en ese, en este estado de cosas, es como un Afganistán, en el sur, del Medio Oriente, tal cual, lo mismo, un territorio, inconquistable, está claro, inconquistable, salvo, que quieras hacer, una carnicería, está claro. Entonces, Estados Unidos, y los, y los buques, pocos, que mandó, Gran Bretaña, hay buques, de la India, la India está operando, muy fuertemente ahí, y para de contar, no han establecido, un bloqueo, naval a Yemen, no hay ningún bloqueo, naval a Yemen, por lo cual, este, los tipos, tienen capacidad, para seguir accionando, las acciones aéreas, que han llevado adelante, tanto con, aviones que vienen, desde Chipre, de la Fuerza Aérea Real Británica, como los Tomahawk, que lanzan los, este, buques, de superficie, de la Armada, de Estados Unidos, causan un caos, y supongo que, creo que no avisan, como avisa Israel, ante atacar, pregunto, digo, para la Casa Blanca, para Anthony Blinken, a ellos no les explique, a ellos no se, ah, bueno, perdón, por ahí es un problema de memoria, de Biden, que se olvidó decir, es que se avisen, pero bueno, pero más allá de eso, no es cierto, cuando vos, basás, tus operaciones, para destruir a un enemigo, en un marco convencional, es decir, un marco no nuclear, vos lo basás, en tu capacidad aérea, le erraste, le erraste, y mal, ¿por qué? Porque sí, vos le podés causar, una destrucción muy grande, está, pero como vos no tenés presencia, en el terreno, con tiempo, ellos lo reflotan, y como los tipos estos, tienen un stock infernal, de misiles de todo tipo, que les proveyó Irán, más otros, de la chatarra, que les hizo llegar, el compañero, Kim Si-Ping, digo compañero Kim Si-Ping, porque es, este, el líder de Corea del Norte, es un hermano, del Movimiento Nacional Popular Argentino, hay una unidad básica, que se llama Papa Francisco, operando en Pionvian, ¿sabías vos Karina? No, ¿en serio? Hay una, y otra, que dice laudato, laudato no sé cuánto, pero bueno, sí, este, pero bueno, es, Corea, Irán, y, ¿tienen armas todavía, de lo que le quedó, del arsenal que dejó Estados Unidos, en Afganistán? A ver, ese arsenal de armas que quedó, yo los invito a que vean por YouTube, los desfiles que anualmente, el gobierno talibán, hace, para conmemorar, la salida de Kabul, se van a caer de espalda, de, la cantidad de material que quedó, este, yo tengo dudas, de que ese material haya llegado, hasta, este, Yemen, es posible alguna cosa, no lo sé, pero, este, es muy probable, que material de ese, de Afganistán, esté operando en Líbano, con, este, con, con Hipolá, básicamente, todo lo que tenga que ver con, con misiles antitán, que ese tipo de cuestiones, y puede ser algo, este, para Irán, también, para sus propias fuerzas armadas, pero, con respecto a Yemen, lo que tienen, es el gran stock que tienen ahí, dando vuelta, no tenés una, este, como se llama, un bloqueo eficiente, y el único, la única cuestión que se me ocurre, es que Israel, no debe ni pensar meterse ahí, ni pensar meterse en Yemen, no es, no es problema de Israel, Guillermo, le, el, el gobierno de Israel, le puso una especie de, de ultimátum a Hamas, este, respecto de todas estas presiones internacionales, las que estabas hablando, para que libere a los rehenes que quedan, este, antes de Ramadán, ¿te parece esto posible? ¿Es un intercambio de amenazas típicos, o tiene visos de realidad? A ver, cuando el gobierno de Israel dice algo públicamente, es que lo va a hacer, en Rusia pasa algo similar, cuando dicen algo públicamente, lo van a hacer, el problema con los rehenes, es este, es un problema de doble vía, mientras los terroristas, los terroristas tengan los rehenes, tienen alguna herramienta para negociar algo, me seguís hasta acá, mientras los tengan, me es imposible pensar que los cederían, a cambio de que, de nada, no, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un margen, si Israel te dice antes del Ramadán, que serán los rehenes, entonces uno tiene que imaginar, dos escenarios, uno, bueno, y otro, este, que sería pésimo, para Israel, el bueno, que no es el ideal, sería que, liberan a los rehenes, que están con vida todavía, a cambio del retiro, de todos los tipos estos de gas, se van, a otro lado, Egipto, no sé a dónde, no me presiones con que a dónde se van, no sé, al Líbano, al sur del Líbano con Hezbollah, Egipto no va a querer saber nada, nadie va a querer saber nada, pero que se van, como se fue la OLP, en el 82 de Beirut, del Líbano, ¿ok? Algo así, esa sería, una solución no óptima, factible, a cambio de los rehenes, la otra que espero que Israel, nunca agarre, es, recibir a los rehenes, a cambio de, preservar, la vida, de los terroristas, en territorio, de la Franja de Gaza, eso sería, una locura, absoluta, locura. Guillermo, ¿cómo queda el mundo árabe, las cicatrices, luego de, de esta guerra? te reformulo la pregunta, ¿es probable que se retomen los acuerdos de Abraham, o quedaron hechos trizas, luego de, de este conflicto, es improbable que, que se logre algo similar en el futuro? No, yo estoy convencido de que los acuerdos de Abraham van a avanzar, lo mismo el tema de Arabia Saudita, todo, yo creo que sí, a ver, yo parto de la, de la premisa que, para todo el mundo árabe, razonable, de Medio Oriente, este, Irán, es un peligro, y el único que les puede, como hablamos al principio, les puede, dar una cobertura, de garantía de esto, es Estados Unidos, es verdad, Estados Unidos, Israel, el único que lo puede hacer es Israel, entonces, con Israel, no solamente hay un paraguas de seguridad, para ellos, con respecto al tema de Irán, sino que Israel establece un paraguas de posibilidades de desarrollo, y de comercio, y de prosperidad, que es lo que está cambiando el Medio Oriente, que es lo que vio la administración Trump, y que avanzaron por eso con, este, los acuerdos de Abraham, no, yo no creo que, que pase absolutamente nada, también en el mundo árabe hay que distinguir, cuando, mucha gente, acá en Argentina, ¿no es cierto?, no tienen ni idea que, septiembre negro de los palestinos, se llama así esa organización en su momento, cuando los masacró el gobierno de Jordania, nadie quiere saber nada con los radicales islámicos ahí, todos los gobiernos árabes, tienen terror, a una, a un levantamiento, como fueron esos en el 2011, esa estupidez, que fue la primavera árabe, que todo el mundo pensó, que el mundo árabe se iba a convertir en democracia occidental, porque nuestra falta de criterio es infernal, este, creo que eso no, no va a pasar absolutamente nada, y como tampoco creo, en lo que dijo, el canciller de Siria, hace dos semanas, en su visita, al canciller de, de Teherán, donde dijo que Siria, estaba en condiciones de, recuperar las alturas del Golán, en el momento que lo consideren, Siria está, hecha un desastre, después de la guerra, este, civil, si no fuera por los rusos, no hubieran podido, este, alcanzar la situación de ventaja que han tenido, el ejército sirio está destruido, van a hablar de, una capacidad de operar ofensivamente contra Israel, es una locura también, entonces, estos gobiernos, de muchos países árabes, tienen como los gobiernos, de populistas de Argentina, declaraciones para, el gran público, este, que no tiene idea de las cosas, para las masas, pero en los hechos, proceden de otra manera. Guillermo, te pregunto, algo, antes de que Karina pase, un poco hablar de tu novela, y que vayamos cerrando, un poco que se aleja de esto, de la táctica de la guerra, pero que tú, por tu experiencia, creo que puedes tener una opinión, diferente, o no, no diferente, pero digamos, desde otro punto de vista, y es, yo todavía me pregunto, cosas que, que la gente ha normalizado, por ejemplo, tú ahora mencionabas, los medios, teniendo como cuenta un terrorista, o sea, acá en Estados Unidos, es normal, es a diario, que tienes, ellos lo presentan como mostrar las dos versiones, pero, la mayoría de veces, ni siquiera muestran la versión de Israel, sino solo la versión del terrorista, qué sentido tiene que los principales canales, porque son los canales más grandes de televisión acá, citen palabras de un terrorista, de gente que ha degollado niños, que ha violado mujeres, es decir, cómo se llega a un punto, en el que la sociedad, los medios de comunicación, se ponen del lado de gente, que literal filmó los videos, de cómo degollaba gente, y cómo eso puede crear un clima de aceptación, o sea, en qué momento, una sociedad puede aceptar eso, cuál es como tu análisis sobre eso. Que, a veces, Estados Unidos, este, busca repetir, este, las mismas equivocaciones, te recuerdo cuando, este, Jane Fonda, en los setenta, este, se iba de visita a Hanoi, este, y aplaudía que, Vietnam del Norte, matara, este, este, ciudadanos norteamericanos, o que los campos de universitarios, de, los mismas, eh, de Harvard, Yale, todas las grandes universidades de Estados Unidos, ¿no es cierto?, este, levantaran banderas vietnamitas, este, o, dijeran barbaridades de sus soldados, los despreciaran, etcétera, etcétera. Te sumo, que en el, en el mismo Bataclan, donde masacraron, este, estuvieron, que, haciendo apoyos, a, a las organizaciones terroristas, que, que hace pocos años los masacraron, la verdad que, es muy difícil, es muy difícil entender, este, este occidente, no sé, de alguna manera ignorante, de, de su propio suicidio, ¿no? Pero, recordemos también, que si hablamos de Francia, ¿no? Fue Francia la que, cobijó al, al, al padre del huevo de la serpiente, que era, el imán Jomeini, les recuerdo, que de Francia, se fue para hacer la revolución en Terán, ¿está claro? O no sabían, en la Francia, de los 70, ¿no sabían que eran estos tipos? ¿Qué pensaban? Que eran gente piadosa, este, viejito, llegando a la senilidad, bueno, hay una, no sé, hay una corriente de estupidez, que me supera, este, pero, es obvio, que lo que pasa en las grandes universidades, lo que pasa en las declaraciones del, bien pensantes, de la prensa, y de los políticos, son todas estupideces, casi terraplanismo, pero, que, pero que aparte van en contra, de lo que los propios Estados Unidos hicieron, porque cuando Estados Unidos fue atacado, el, el 11 de septiembre del 2001, a nadie, yo le recuerdo, que a nadie preguntó Estados Unidos si, este, al Consejo de Seguridad me dejan atacar a, este, a Afganistán, este, ¿se acuerdan de todo eso? armar, ¿se acuerdan de George Bush, hijo, diciendo, el mundo se divide en dos, los que están con Estados Unidos, y los que están contra nosotros? Bueno, y el tiempo, y el tiempo que estuvieron en las operaciones, este, cuando acá están corriendo a Israel, como que resuelva todo inmediatamente, 20 años, 20 años, Karina, exactamente, en Afganistán, con, con generales, y con, este, con generales de una caradurez inmensa, como Petreus, diciendo que, este, estaban venciendo en Afganistán, y todo el mundo que había leído historia, sabía que eso no iba a suceder, pero bueno, son aprendices de brujo. Sí, la asimetría es enorme. Guillermo, con el tema, con el tema de la campaña, en, en Gaza, vamos a ir cerrando, no sin, este, recordar que, vos estás, este, posteando actualizaciones todos los días, y que, nosotros también tenemos un montón de material, tanto en nuestra web, como en nuestras redes, este, este mismo podcast, lo vamos a subir, para quienes no, no han podido escucharnos hoy, y queríamos preguntarte, que nos hagas una, sin, sin spoilear, una aproximación de tu novela, tu primera novela, la primera publicada, que es Justicia Tarría, bueno, convocamos a los amigos, está, está a la venta, ¿en dónde? ¿en Amazon? En Amazon, está en, por, de manera, por ebook, o en, pasta, digamos, de tapas duras o blandas, este, publicar en Argentina, sabés cómo es, imposible, y más, este, siendo alguien del interior profundo, pero no, pero más allá de eso, la novela trata de, la escribí hace cuatro años atrás, este, era imposible escribirla, publicarla, este, con el gobierno nacional y popular, porque cuando la lean, van a identificar muchas cosas, este, los argentinos que son, este, fácilmente reconocibles del movimiento, pero, este, básicamente lo que trata son dos, para los amigos que no son argentinos, perdóname Guille, para los amigos que no son argentinos, estamos hablando de, el ex gobierno kirchnerista, porque la novela, tiene como eje principal, el ataque terrorista, a la AMIA, y la, y la injusticia, y la negación, de verdad y de justicia, que, que hemos tenido durante tantos años, ¿no? claro, entonces, estos amigos, que bastante, bien, que económicamente, uno de ellos más todavía, deciden, contratar un team de argentinos, para buscar a uno de los que, este, estuvo atrás de la organización del atentado, buscarlo donde esté en el mundo, y, este, pasarlo a que visite las vírgenes, que lo están esperando, en el más allá, y, bueno, se produce toda una serie de peripecias, este, y además está, se van a cruzar con, la organización de un tercer atentado para la Argentina, también en el propio libro, ¿no? y además haces un recorrido, porque hay tres atentados para los que no están, claro, pero además haces un recorrido, este, por distintas guerras, distintas batallas, distintas campañas, eh, hablas mucho de la inteligencia, y de la, y del intercambio de, de contactos, esto, ¿cómo se te ocurrió? ¿de dónde salió esta, esta idea? de sicariar, además, ¿de dónde salían? Porque, porque estaba harto, de, de lo políticamente correcto de Argentina, estoy harto de Argentina, en realidad, estoy harto de lo políticamente correcto de Argentina, estoy harto, este, nosotros vivimos en un país donde, este, no existen, eh, las fuerzas armadas no son, no existen fuerzas armadas, sino que son casi organizaciones no gubernamentales, que dan de comer, llevan agua, y, este, y plantan cositas, entonces, estoy harto de todo eso, entonces pensé, eh, por, eh, meter en la novela, personajes que conocí en la vida real, yo, conocí muchos de ese tipo de personajes, conocí, este, gente de Sudáfrica que vino a formarse a la Argentina para, para integrar después las fuerzas comandos en, en, en África del Sur, y hay personajes que están dando vueltas ahí, este, conocí también gente que estuvo prendida en el tema de la, lo que se llaman las compañías privadas de militares, PMC, entonces volqué todo un poco de ese mundo, y, y le puse ahí una pequeñísima historia de amor como para que tenga un poco de folletín, pero nada más. Vale, Guillermo, oye, todo el éxito del mundo, y obviamente reconociendo la valentía de, de hablar de estos temas en un país que aunque haya habido un cambio de gobierno, sabemos cómo funcionan nuestros países, y cómo además se organiza el crimen organizado, que tiene, suele tener mucha más fuerza de la que, de la que parece. Guillermo, Karina, Vanessa, si les parece, vamos cerrando, ya tenemos una hora hablando de esto, probablemente, Guillermo, vamos a estarte buscando, y molestándote de nuevo, en la medida en que siga transcurriendo la guerra, y sigan avanzando las operaciones de Israel. Karina, no sé si cerramos, o quieren hacer una última pregunta, Guillermo. No, muchas gracias a Guillermo, y muchas gracias a todos los que han estado hoy con nosotros, recordarles simplemente una vez más que sigan nuestra página, que quienes no nos siguen todavía en Twitter, pues aprovechen que están ya acá para que nos sigan, y pues nada, muchas gracias Guillermo, y un saludo a todos. Muchas gracias, un abrazo para todos, gracias por acompañarnos, un abrazo a todos. Chau, chau.